Hola, mi nombre es Katia Arboleda, egresada del programa de terapia ocupacional de la Universidad del Rosario, que actualmente se encuentra en su cuarto proceso de acreditación, lo cual para mí ha sido muy importante ya que he podido ver el progreso que ha tenido en cuanto a infraestructura, apoyo académico, nuevos espacios de bienestar, de naturaleza. Esto también me permitió en mi proceso académico dentro de la universidad poder ser un poco flexible con todo el tema de mis materias de opción de grado. Esto ya que pude desarrollar un artículo, pude apoyarme desde esa base académica que está sustentando el programa. Además, la rotación por diferentes escenarios prácticos ha hecho que nuestro quehacer profesional sea reconocido en diferentes ámbitos, lo cual personalmente me ha abierto muchas oportunidades para poderme desempeñar laboralmente. Durante mi trayectoria laboral me he podido desempeñar en diferentes campos, donde he pasado por todo el ciclo de vida, actualmente me desempeño en el área psicosocial, donde he podido implementar todas esas estrategias, esos conocimientos que adquirí en mi proceso dentro de la universidad.